Música Como si fuera un baile, un verdadero baile, pero en casa y cuando nosotros subimos a los escenarios siempre tendemos a subir y a tocar al mínimo una hora, una hora y media arqui consecutiva, una tras otra, una tras otra el repertorio es amplio y vamos a tratar de complacer lo más romántico que hemos grabado, el tema de la ladrona y el tema de te amo para aquellos que solicitaron esos temas vamos a complacer en el cielo, a que me quedo contigo de ratito, de ratito a que me quedo contigo sigo de pie, soy de rancho le estoy pidiendo también el tema de quedarte conmigo esta noche yo para San Joaquín, querén daros para Chava claro que sí, vamos a complacer, más a un ratito comencemos en el tema de Cántico Nuevo Sancho el repertorio es para los seres, el tema se llama la ladrona, la música y el repertorio es para ustedes Andeleee en estos tiempos difíciles que todo el mundo está pasando vamos a quedarnos en casa para que esto no se propague tú, que eres la ladrona que me robó el corazón que yo guarde la cueva para mañana vamos carnaval porque razón, sin consultar, le hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiere, me ven, se me lima Mi corazón es delicado, porque no la ves, fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiere, me ven, se me lima Me hace, sí, ya lo veo, sí, me invita Tú, porque el brazo, sin consultar, le hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiere, me ven, se me lima Mi corazón es delicado, porque no la ves, fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiere, me ven, se me lima Señoras y señores, damas y caballeros, como ya es costumbre Vamos a llamar a su tema 100% romántico, el tema se llama Te amo Díganle cuando la quiere y cuando la ama Ser feliz, nada le cuesta Si nos hubieran visto, estábamos ahí sentados En un teapero que me rompió No podía faltarnos en la luna ¿Cómo se la sabe? Que hablábamos de todo un poco ¡Hola, abuelo! Vamos a cantar Y todo nos causa la risa Como dos Acompañenos, nos apunteamos Y yo quiero venir a la hora ¡Que se escuche! De tenerte en mis brazos ¡Vamos a hacerlo, Diego! ¡Te amo! ¡Te amo! Es el primer momento en que te vi Hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba Así ¡Otra vez! ¡Te amo! Porque me es tan fácil de decir Y despido lo que siento Con estas palabras Y de pronto no muere un silencio Y respiramos bigamente De tu enero Un amor Un amor Un amor Un amor Un sonido Un es calculated Las mías Y tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé Si podré que estás jugando aquí No me muero si no te vuelvo a ver De tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba Así que te amo Porque no es tan fácil de decir Y despido lo que siento por estas palabras Te amo Te amo Te amo De los temas románticos Se quedaron en sus...